Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto de este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda interceded por mí. Hoy es Viernes Santo, un día solemne, un día importante. Te pido, Jesús, que me ayudes a vivir muy cerca de ti este Viernes Santo. Que mire lo que sucedió hace dos mil años, un hecho pasado, pero que implica mi vida, que tiene que ver conmigo. Porque mis pecados son la causa de la pasión. Los pecados de cada uno de los seres humanos que han vivido en esta tierra, mis pecados, son causa de la pasión. Y tú, Señor, al morir en la cruz, das la gracia, me das la gracia. Si yo la quiero recibir, me das la gracia para borrar el pecado, para unir mi vida a Dios. Porque sin Dios estamos perdidos. Pero contigo, Señor, no hay ningún problema. Y como tú has muerto por nosotros en la cruz, pues debemos estar siempre muy alegres con esperanza. Por eso es bien importante darnos cuenta de lo que hiciste por nosotros y cómo eso tiene consecuencias en nuestra vida. Pensar, meditar, recordar, leer, mirar imágenes de Jesús con la cruz, de Jesús que es condenado a muerte. Jesús que recibe la cruz, Jesús que la carga, que camina esos pasos hacia el Calvario. Jesús que se acuesta sobre la cruz, que es clavado en ella y levantado en lo alto. Imágenes que son oración, si las pensamos, si las meditamos en tus palabras, en tus gestos, en el significado que tiene. En el bien que nos reporta, yo quiero, Señor, entender y estar cerca de ti. A acompañarte, consolarte, que sepas que no estás solo, que puedes contar conmigo. Y vemos cómo es posible que, bueno, es un gran misterio, pero tú como hombre en tu humanidad, Señor, sufriste tremendamente. Sufriste lo que no nos podemos imaginar. Nosotros en nuestra vida nos toca sufrir algo y ver cómo tú enfrentas ese sufrimiento nos puede ayudar también a nosotros a enfrentar nuestras enfermedades, nuestros sufrimientos, las pruebas que podemos tener, y así unirnos mucho a ti. Por eso queremos ver un poquito cómo enfrentas tú la cruz. Y lo primero que vemos es que antes de ser condenado a muerte, pasaste toda la noche en oración. En Getsemaní, en el huerto de los olivos, haces oración. Y tenemos algunos pasajes, algunos fragmentos, tus palabras. ¿Qué es lo que haces en esa oración? Pues cargas con todo el pecado del mundo. Ahí están mis pecados. Gracias, Señor, por asumirlos y por borrarlos, por cancelarlos. Con tu sangre, tú hablas con tu Padre, tú eres consciente en ese momento especialmente de tu misión, de la salvación que nos darás, del bien que hay detrás de esa prueba. En tu oración, humanamente entiendes mejor. Podemos pensar, podemos pensar que en esa oración le preguntas a tu Padre. Es posible que pase de mí este cáliz. Pero entiendes que, pues es el camino, que Él lo quiere. Tú eliges, eliges cargar con la cruz. Pero dialogas con Él. Y sabes que vendrá un momento muy difícil. Cuando cargas con la cruz, cuando... Pero tú ya estás eligiendo en ese momento seguir adelante. Y así nos enseñas que cuando hacemos oración y elegimos hacer la voluntad de Dios y le pedimos a Dios que nos dé la fuerza para superar las tentaciones, pues estamos ya como asegurando el camino para cuando vengan las tentaciones, para cuando venga la dificultad, pues el haber ya elegido el estar cerca de ti. Aunque a veces podemos caer y podemos alejarnos de ti, pues te pedimos perdón y volvemos a la lucha. Pero sabiendo que si hacemos oración, si somos personas que se habitúan a hacer oración, será más sencillo el permanecer en el buen camino. Por eso tú mismo le dices a tus apóstoles en ese momento, cuando los encuentras dormidos, velen y oren para no caer en la tentación. Velen y oren para no caer en la tentación, porque el Espíritu está pronto, pero la carne es débil. Nos adviertes que es importante la oración y ahora estamos haciendo oración en estos diez minutos, platicando contigo, mirando tu pasión, mirando cómo enfrentas ese momento con oración, enseñándonos a hacer oración, animándonos a hacer oración. Después vienen los soldados, ese tropel de gente con antorchas, con cadenas, con palos, con cuerdas, vienen a apresarte y tú les manifiestas tu poder. Me gusta mucho ese detalle que recoge San Juan, cuando preguntan, cuando tú les preguntas ¿a quién buscan? Y ellos te dicen a Jesús Nazareno y tú les dices yo soy, cuando dices yo soy, todo el mundo cae en tierra, como manifestando que tú tienes el poder y que si ellos te van a apresar es porque tú les estás dando permiso, les estás dando esa oportunidad, porque si no, no podrían. Te estás entregando libremente a tu pasión y en esa pasión eres juzgado, eres amarrado, eres azotado, golpeado, coronado de espinas, humillado y tú callas. Callas exteriormente, pero interiormente hablas con tu padre. Constantemente le estarías diciendo cosas, te estarías ofreciendo a él en expiación por nuestros pecados y el padre estaría recibiendo ese ofrecimiento tuyo con mucha alegría, con dolor por supuesto, pero con la alegría de que se estaba efectuando nuestra redención. Cuando estás en la cruz es evidente que continúa ese diálogo tanto que lo exteriorizas y dices, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Estuviste colgado en la cruz, horas, se prolonga el sufrimiento, dice San José María en uno de los puntos de meditación del Viacrucis. Un suplicio lento y despiadado. Jesús no encontrará la muerte en un abrir y cerrar de ojos. Le has dado un tiempo para que el dolor y el amor se sigan identificando con la voluntad amabilísima del Padre. Efectivamente, desde el principio tú, Señor, nos muestras que el camino es la obediencia, ser la voluntad de Dios, porque el primer pecado efectivamente fue de desobediencia. Qué sencillo es entenderlo, pero a veces nos cuesta mucho obedecer y qué bonito es saber que si obedecemos a quien tenemos que obedecer, nosotros nos estamos santificando si estamos procurando imitarte a ti, Señor. Ayúdanos a saber obedecer, a darnos cuenta que es un modo también de ser libres. Al final, ya cuando estás en la cruz, vuelves a hablar con tu Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tus últimas palabras, todo está consumado, manifestando, pues, que vienes aquí a obedecer, que vienes aquí a hacer su voluntad. Y la Virgen está ahí, junto a la cruz, Madre Nuestra. Tú estás ahí, sufriendo muchísimo, pero también con mucha libertad y con mucha alegría en el fondo de que se está realizando nuestra redención y que llegaremos por esa sangre de Cristo derramada en la cruz a ser hijos de Dios y que se nos abren las puertas del cielo para tener la esperanza real de mirar a Jesús en el cielo, de estar también contigo, Madre Nuestra. Ayúdanos, Madre Nuestra, a estar junto a Jesús en la cruz y también saber enfrentar, como Él lo hizo, estas pruebas, los sufrimientos, las enfermedades que puedan aparecer en nuestra vida y también saber comunicar esa serenidad y esa alegría a la gente con la que convivimos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Pido ayuda para ponernos por obra. Madre Mí, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ajé de mi guardia, interceded por mí. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.